Dice, la sal común es un compuesto formado por cloro y sodio. Como la bicicleta. Dice que 7,1 gramos de cloro relacionan con 4,6 gramos de sodio. 10 gramos de cloro con 6,40 de sodio. 23,7 con 15,35 y 8,23 con 5,33. Dice, verifica si se cumple la ley de proporciones definidas. Bueno. ¿Cómo compruebo si se cumple la ley de proporciones definidas? ¿Cómo sé que los 4 son iguales? Divido este entre este, este entre este, este entre este, este entre este. Si me da el mismo número es que la relación que hay entre las cantidades es la misma. Y entonces puedo decir que son el mismo. hay que aproximar un poco y ver de aproximar a la centésima y no asustarse mucho. Si no da. porque... Son los 4 el mismo. ¿Vale? ¿Qué te pide? ¿Y la fórmula? Ahí arriba está. Te falta una, que P es igual. ¿Qué te pide? Ahora, en el que ha pasado el tiempo a apuntármelo a un estudio que sigue la estética de mi... Estética, ¿en estética? Que no me ha caído un desastre, ni un churro. Te pide. Y dicen que eso me ha faltado para lo último o para... Porque como no me dan intensidad ni menos resistencia no sabía cómo calcularlo. Te dan la tensión y te piden la resistencia. Tienes que calcular la intensidad, sí. ¿Y la intensidad la calculo con la potencia y el voltaje? Porque una vez la tengo, calculo la resistencia. ¿Tienes la potencia y el voltaje? A punto, es decir. Pues ya... Ya sabes más que yo. ¿Tú qué? La pongo aquí debe estar. Luego dice... Calcule la cantidad de sodio que se combina con 12 gramos de cloro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? La que yo quiera. La que más coraje me dé. 7,1 gramos de cloro reaccionan con 4,6 gramos de sodio. Entonces si tengo, ¿cuánto? 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 Sí, está bien que me dé 2,8 vatios. ¿Eso es la potencia para calentar 50 litros en una hora? Sí, puede ser. ¿Vale? Así, ¿no? Vale, voy a explicar la otra regla y ya está. Que la otra regla es la que a mí me gusta. ¡Gracias! No.